Quedamos un poquito tardecito, a este ritmo ya tendríamos que haber estado en el río, pero claro como... Pero vamos, podemos ir avanzando nosotros. ¿No vamos a ir avanzando nosotros o queda rico? Sí, por lo poco. Siempre la claridad viene del cielo, es un don, no se halla entre las cosas sino muy por encima, y las ocupa haciendo de ello vida y labor propias. Así amanece el día, así la noche cierra el gran aposento de sus sombras. Y aquí nosotros ya estamos llegando a la jurisdicción de La Esmeralda en Puerto Rico, Caquetá. Y bueno preciosas, acabamos de llegar al punto de encuentro, después de que ustedes vengan y pasen La Esmeralda. Kilómetro más acá, el primer puente que encuentran es este. Después de La Esmeralda, el primer puente y ya después quedamos aquí, a mano izquierda, viniendo a mano izquierda queda ya la entrada para ir al charco. Se meten aquí por esta entrada, acá donde dice Cascal, Salado, 4 kilómetros, ahí para adentro. Nosotros creo que nos vinimos un poquito tarde, pero bueno, lo bueno es que vale la pena venirse, vale la pena hacer este recorrido. Está muy cerca tanto de Puerto Rico, yo creo que está más cerca de Puerto Rico que del Doncello, está más cerca de Puerto Rico. Puerto Rico estamos más o menos a 10 minutos y del Doncello sí estamos por ahí unos 20, 25 minutos diría yo que nosotros, de mi paloma, nos vinimos muy despacio. Qué hermosos paisajes, por favor, y así sea que no se vaya a venir a bañar, vengase a disfrutar estos hermosos paisajes. Bueno precios, aquí llegamos a otro punto de encuentro, cuando ya entren ustedes en el camino más o menos unos 5 minuticos, van a encontrar aquí una Y. Aquí se tiene que meter a mano izquierda, toman como referencia a este, siempre va a haber una señalización. Si ustedes no están enseñados, si quieren con pasajeros, hagan mal el pasajero, o si van a bajar con el pasajero, háganlo con mucho cuidado, verdad, no se confíen que esa piedrita así suelta los pueda hacer lastimar, ¿listo? Uy preciosos, esta bajada estuvo tremenda, tremenda, tengan mucho cuidado de verdad cuando vayan a bajar. ¿Usted trabaja en La Cascada del Salao? ¿Y usted fue el que puso el letrero ahí? Sí, tengo piecitas, zona para campi, almuerzo, lo que necesite, 15 mil pesos la piecita y 15 mil pesos en la zona de campo. Andrés Carrillo es el encargado de La Cascada del Salao. No, la gafa mejor no me... Eso, eso, sin la gafa. Listo Andrésito, muchas gracias. Que me le vaya muy bien y mucho cuidado con la cartera. Listo. Dale a ustedes adelante, corre. Uf. Y yo que pensaba que no me la iba a volver a encontrar y allí, en ese camino, me encuentro a mi amiga Cami después de muchos meses sin verla. Adoname. Después de tantos amigos y tantas paradas, por fin se puede divisar la punta de La Cascada, a donde íbamos a llegar. Precioso, si ustedes quieren traer la moto hasta acá, el valor de las motos es 2 mil, los motocarros 3 mil y los carros 5 mil. Y si quieren, también tienen almuerzos, como nos decía Andrés, que es el como que coadministra esa parte de acá de La Cascada. Los almuerzos se los preparan, por eso es ideal que vengan tempranitos. Esta es mi segunda vez que vengo a La Cascada del Salao, pero esta definitivamente se me hizo supremamente larga, porque hicimos muchas paradas. Si encuentran una puerta cerrada, ciérrenla, porque de alguna forma esto es propiedad privada. Tienen ganado, es muy probable que les vaya el ganado si ustedes no cierran la puerta. Y como decía Mario Benedetti, soñamos juntos, juntos despertamos, el tiempo hace o deshace mientras tanto, no le importa tu sueño ni mi sueño, somos torpes o demasiados cautos. Pídeme un aguardiente, un aguardiente de caña, de las cañas de mis valles. Imagínense, me la llevo ahí para abajo. Yo acabo de dar con cuidado acá. Una travesía, uff, ya se siente que vientecito. Bueno preciosos, hemos sabido llegar a La Cascada del Salado. Después de aproximadamente dos horas nosotros, no, no quiere decir que ustedes se van a echar dos horas. Ustedes se van a echar por ahí una hora desde el municipio del Doncello hasta aquí, sin hacer paradas. Nosotros nos demoramos más porque hicimos muchísimas paradas y la verdad que la carretera estaba algo incómoda, maluco para las motos, entonces por eso nos demoramos. Pero ya llegamos a La Cascada, mi invitación es para que por favor conservemos estos lugares limpios, que si traes basura por favor te la llevas. Y mantengamos estas zonas libres de residuos plásticos, de cualquier otro tipo de residuos que no sean buenos para el medio ambiente. La Cascada del Salado está ubicada en la vereda Etiopía, en zona rural de Puerto Rico, Caquetá. La caída de agua es de más de 100 metros y en la parte superior hay otra cascada más pequeña. En la parte inferior los visitantes encuentran varias piscinas naturales de agua cristalina que permiten disfrutar de una experiencia maravillosa con el mejor entorno natural. Bueno preciosos, si ustedes vienen pues tienen que bañarse porque si no no vale que hayan venido, tienen que echarse el tapuzón. Quítese, muestra de traje de baño André. Muestra de traje de baño. Vamos a ir hasta la parte de arriba de la cascada porque estamos solamente aquí en la parte baja. Entonces vamos a ir hasta la parte alta. Esto es lo que hay que hacer cuando vengan a la cascada. Y así señores, bañarse, 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 bañarse. Nosotros espero les haya gustado este día de venir aquí a la cascada del Salado. Los invito para que cuando lo hagan, lo hagan de manera sostenible. Si traen la basura, se la llevan para que conservemos este tipo de lugares. Y nosotros nos vemos en un próximo video. Les recomiendo que miren cualquiera de los siguientes videos que van a venir. Y sepan que los amo mucho. Chao pues. Chau. 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 Gracias.